La etapa que vive la República Dominicana, en la cual nos preocupa el hecho de la ausencia del Estado en ciertas áreas de la vida nacional. Y como dije antes, la falta de control de los mercados crea esa dificultad y quizás es encarecimiento de la vida cada día. Y es por ello que a veces me exalto cuando veo situaciones en las cuales nos afectan. Y si eso es a mí, ¿qué será a cualquier ciudadano común que no tenga una interacción social como la que tenemos por ser comunicadores, tener una vida, una carrera en la cual nos involucra a tener responsabilidades? Pero cuando se trata de salud, de comer, de todo eso que la Constitución dice que nos facilita, que nos da por el Estado social, democrático y de derecho, ahí empezamos nosotros a tener resistencia a aceptar que nosotros tengamos que pagar la cuava de una falta del Estado de no controlar los mercados. Ayer yo me dirigí al centro de servicios del seguro que poseo y que vaya sorpresa, aquí yo dije un San Antonio, coño, pero cómo es posible que yo vaya a comprar medicamentos normales que no son sino de lo que debe usarse porque cualquiera tiene una infección estomacal, cualquiera tiene una de riñones, cualquiera tiene cosas simples. Pero resulta que es que mi seguro, el de la farmacia, optaron por lo que salió. Yo no sé cómo, ella me lo quiso explicar, pero no lo entiendo. Porque si yo tengo un seguro básico y privado junto y tengo una base de anual, en uno tengo ocho que lo subieron a doce. Un monto, un monto para medicamentos. Para medicamentos y el otro tiene diez, son veintidós. Y tú sabes que yo no, de gracia a Dios, no he tenido que usarlo y ahora quise usarlo y compré cuatro medicamentos y ninguno me lo, es decir que el que estoy consumiendo en el tratamiento pequeño, porque es un tratamientoico, a Dios las gracias, lo he comprado yo. Pero parece ser, según, y le tomé y voy a ir a la farmacia porque tengo que reponer uno, a ver qué me dicen porque de verdad que molesta. Pero lo peor, que el sistema está diseñado para quedarse con lo tuyo. Si tú no te enfermaste en un año, no es que tú lo acumulas, yo debiera de tener cientos de miles de pesos, porque gracias a Dios, le doy gracias a Dios, que uno no ha tenido que usarlo. Se acumula, si fuera acumulable, fuera lo que yo llamo gratificar al que menos se enferma, no castigarlo. Y entonces cuando me enfermo, no tengo el servicio. Se hace necesario que haya una reforma a lo que ya se implementó con la ley 87 en la República Dominicana de la Seguridad Social. Y hay una cantidad de personas que fallecieron, cuyos familiares no han podido accesar a las pensiones, de los aportes que hizo esa persona en vida. Y ese es otro tema. Incluso con Bernabé Matos, traté, y si me está escuchando, lo sabe que lo llamaba a cada momento para recopilar la cantidad de personas que no han reclamado su dinero en la TCS o en la Seguridad Social. Porque también es indignante que familias no pudientes, familias que tienen necesidades, estén dando trotes. Porque incluso te ubican unas oficinas para los pueblos como el nuestro, que hay que ir a Santiago teniendo una aquí. Yo no sé para qué está la de aquí. De San Francisco y Macorí. De la TCS tú tienes que ir a Santiago a resolver las cosas en concreto. Pero aquí hay una oficina. Eso es una burla. En San Francisco hay una oficina. Pero tú tienes que ir a Santiago. Una persona de escasos recursos. Le dan la doce allá de lo que tiene que hacer. Regresa aquí a Macorí. Y ella vuelve. Y le faltan documentos. Carajo, tú eres el que tiene el control de los documentos. Tú eres el que tiene el control de la historial de esa persona. Y tú sabes que tienes que devolverle en partes proporcionales mensuales a esa familia. Entonces, por eso yo digo que hay cosas en las cuales sé que el presidente de la república debe abordarlas en favor de la comunidad, de la sociedad. ¿Tú sabes que se pasearon los tres bandidos que están en el norte, de sur y de este? Para mí son unos bandidos que con su cara muy, así, muy dura y sonriéndose. Alegaron que recaudaron, qué sé yo, cuántos millones. Ajá. Poniéndome a mí que pago tres mil pesos a diez mil pesos, tres veces. Y después bajó. Y yo no he hecho nada de cambio, ni nada. Eso para mí es un robo. A la clarona. Y celebraron que se estaban llenando de dinero. Pero ¿y cómo? ¿A qué costo? Entonces, señores, el Estado social, democrático y de derecho no se trata de eso. Se trata de que yo, que todos, al igual, no yo, todos. El que me está viendo, el que no está oyendo, el que está acostado en su casa. El que está ajeno a todo esto que yo estoy reclamando. Tiene derecho, inmediatamente se para de su cama, sale a la calle, tiene derecho. ¿A qué? A lo que el Estado se compromete en la Constitución. Perdón. A lo que se, mira, se enganchó como un botón, ¿eh? A lo que se compromete el Estado social, democrático y de derecho. A brindarle acceso al agua potable. Brindar acceso a la energía. Y yo la pago. Pero no que con la aprehensión de que tú me la vas a cortar, si yo no tengo con qué pagarla, no me lleve a pagar lo que yo no consumo. Y lo mismo pasa con los seguros. Tanto la empresa como el empleado. Tenemos que pagar para que nos devuelvan un servicio de salud proporcional a lo que yo pago, al monto. Pero también que yo pueda disfrutar de comprar la medicina y que lo cubra el seguro con el fondo que yo tengo. Entonces, de esa manera, no podríamos construir un ciudadano con satisfacción y de cumplimiento. Porque lo que hace es que reacciona. Reaccionamos. Sentimos que es un ataque directo a nuestra dignidad, a nuestra forma de ser. Y ningún ser humano está obligado a no reaccionar cuando a sus intereses se le afectan. Nadie está obligado a aceptar lo que Morrison, el de aquí de Edén Norte y el otro, diga que tú consumiste. Y vaya, vaya cosa, que cada institución tiene organizado un consejo o una entidad de relaciones con el ciudadano. Pero tú vas a PROTECON y protege a Edén Norte y no a ti. Entonces, no tienes razón de ser. Hay que modificar, hay que modificar la seguridad social, hay que modificar este orden de cosas para que verdaderamente haya un Estado social, democrático y de derecho y que lo disfrutemos todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Francis por su comentario.